Para este día, ya se observa aquí en la peatonal Florida. Bartolomé Mitri, Florida, donde estamos, comienza una hilera interminable de policías federales que están copando cada una de las calles del microcentro. En minutos van a llegar los carros hidrantes, los de asalto, típicos de la policía federal, que ha dispuesto un verdadero operativo de persuasión, teniendo en cuenta lo que dice el gobierno de que hoy va a ser un día de protestas, pero sin incidentes, eso es lo que se espera desde la Casa de Gobierno. En minutos vamos a comenzar a mostrar la primera protesta del día y que tiene que ver con asambleas barriales, que de a poco se van juntando aquí en la puerta del Bank Boston, el lugar que también eligen siempre los ahorristas que vienen a reclamar por sus fondos, de a poco están llegando con sus pancartas, son asambleas barriales que vienen desde distintos puntos de la capital y que tienen previsto hacer qué, buen día. ¿Qué tal? Bueno, la actividad que tenemos previsto hacer hoy es un piquete urbano que consiste en un bloqueo de la zona del microcentro, particularmente del Banco Central y de la Bolsa de Valores, y la idea es manifestar que para nosotros que se vayan todos, que no quede ni uno solo, incluye a los que detentan el poder económico, que son los responsables máximos de la ruina de este país y de la destrucción de nuestras vidas. Esa es la idea que nos convoca hoy acá, eso es lo que queremos decir con esta actividad. ¿Ustedes son asambleístas barriales? ¿De qué barrio, por ejemplo? Bueno, en esta actividad participan asambleas de muchos barrios, yo soy del barrio del Cid Campeador, de la Asamblea del Cid Campeador, pero bueno, participan también grupos de horristas, grupos ambientalistas, grupos lésbicos gay, grupos de arte político, algunos partidos políticos, grupos piqueteros, hay una gran variedad de grupos que van a participar de esta acción. Bueno, ustedes habrán notado un panorama policial muy importante aquí cubriendo, ¿no? ¿Con qué ánimo vienen ustedes hoy a conmemorar la caída de Fernando de la Rúa? Nosotros venimos con ánimo de realizar esta actividad y de transmitir este mensaje que te acabo de comentar, que se vayan todos, incluye también el poder económico, ese es nuestro ánimo. Y ante los rumores de violencia, de enfrentamiento, ¿cuál es la posición que van a tomar? Bueno, la posición es muy sencilla, la violencia hasta ahora en las manifestaciones nunca ha venido de nosotros, siempre ha sido el Estado y la policía. Recuerden lo que pasó en el puente de Avellaneda el 26 de junio, donde había policías disfrazados de piqueteros, que son los que causaron todo el problema. De modo que la pregunta sobre la violencia la tienen que responder ellos, no nosotros. Muy bien, entonces marchan por Florida, van a ir al Banco Central y a la Bolsa. Exactamente. Muy amable, muchas gracias. Aquí están los asambleístas barriales que se van juntando para en minutos comenzar a marchar. Todavía no han cortado el tránsito en Diagonal Norte, eso va a suceder en minutos. La policía ha preparado, Claudia, un operativo impensado, sin antecedentes, dicen desde el gobierno. 10.000 efectivos de la federal y bonaerenses están citados para hoy, para mañana. Incluso el operativo va a durar hasta los primeros días del año que viene. Habrá entre los efectivos también gente de la gendarmería, 2.000 gendarmes que van a estar ubicados en las zonas calientes, en las zonas de más tensión en el conurbano, no solo en la capital, también en la provincia. El operativo especial va a abarcar, por ejemplo, Lomas de Zamora, San Fernando, lugares considerados por la policía como detención. Nos vamos a quedar en este lugar en minutos. La primera marcha del día comienza a circular por el microcentro. Gracias, hasta luego.